Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Descendió qué? Dígalo conmigo, descendió lluvia. Vamos, abre su boca, dígalo conmigo, descendió lluvia. Vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Cayó. Y fue grande su ruina. Vinieron ríos, soplaron vientos y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Pero por qué fue esto? Porque edificaron sobre arena. Levanta su mano al cielo. Quiero que impone adoración de guerra en esta hora. Que abra su boca conmigo. Abra su boca conmigo en esta hora. Y abra su boca. Abra su boca para clamar en esta hora. Padre, en esta hora, Dios mío. Activamos ahora en el mundo espiritual. Activamos mundo, activamos espíritu de guerra. Activamos ahora en el nombre de Jesús. Espada desenvainada de fuego. Atando, reprendiendo toda malicia diabólica. Atando y reprendiendo toda obra del mal. Atando y reprendemos todo lo dardo diabólico. Con la acechanza del diablo la cancelamos. Le echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que se mueve a diestra y a siniestra. En contra de esta actividad. En contra de las almas que se pierden. En el nombre de Jesús. Vamos, pueblo. Abra su boca. Abra su boca. Usted tiene boca. Abra. Bastante que le gusta gritar cuando está en la casa. Bastante que le gusta chimpiar cuando se gusta con la vecina. Abra la boca ahora en clave. Abra la boca ahora en clave. Reprenda los demonios. Reprenda la malicia. Reprenda los petroces. Reprenda los changoses. Reprenda todos los espíritus satáricos y diabólicos. Que se mueven contra el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Hoy atamos, reprendemos, cancelamos. Todos los que no vieron de Dios. Atamos y reprendemos todos. Todos los huestes de maldad. Que se mueven los aires. Todo lo que se mueve contrario al poder de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Lo atamos. Lo reprendemos. Lo echamos fuera. Hasta y reprenda el demonio de enfermedad. Hasta y reprenda el demonio de apatía. Hasta y reprenda el demonio de sueño. Hasta y reprenda todo, todo, todo. Lo que no es de Dios. Cae por tierra ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Salude a alguien de nuevo, por favor. Salude a una persona de nuevo. Y dígale, ¿dónde edificaste tu casa? El mensaje del reino de los cielos. O el mensaje de la venida de Cristo. Es un mensaje muy chocante y golpeante. Ha golpeado muchas vidas estos días. Y ha sido un mensaje que ha estremecido el reino de las tinieblas. Un mensaje que viene sacudiendo multitud de naciones. Y usted dirá, predicador, ¿cómo me dices que este mensaje está sacudiendo naciones? No solamente con el brincar, saltar y hablar lenguas. Las naciones están siendo sacudidas por terremotos. Están siendo sacudidas por fuertes catástrofes. Como se está viendo en nuestra hermana nación, Guatemala. Volcanes erupcionando. Muertes, pestilencia y catástrofe por todas partes del mundo. Y esto está pasando y está aconteciendo. Por causa de una palabra que fue hablada por la boca de Dios. Hace tantos años y siglos atrás. Y sabe algo. A causa de esta palabra predicada y hablada por el mismo Dios. La tierra está siendo estremecida. Para que el hombre escuche. Para que el hombre oiga. Para que el hombre se aperciba. Para que el hombre se arrepienta. Para que el hombre se vuelva de sus malos caminos. Al camino que Dios ha establecido en su palabra. Para que alcancemos la salvación eterna. Al llenador a Dios en este lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, santo. Y hablando del mensaje que endereza. Hablando del mensaje que transforma. Del mensaje que da vida. Del mensaje que cambia las vidas. Hablamos en este paisaje, en este capítulo bíblico. Del libro de Mateo, su capítulo 7. Antes de comenzar a hablar del verso 24. Quiero hablar de los versos anteriores. ¿Por qué el Padre dijo esta palabra? Dijo, el que oye estas palabras y las hace. Yo le voy a comparar a un hombre prudente. Que edificó su casa sobre una roca. La Biblia habla, mis amados hermanos. En el mismo capítulo 7. Si usted quiere, léalo. Del libro de Mateo. Jesús hablando dijo. Todo el que reconozca. O todo el que me reconozca. Delante de los hombres. Yo le voy a reconocer. Delante del Dios. Del Dios Padre. Y sus ángeles. Pero le dijo algo poderoso. Le dijo. Mas aquel. Que no me reconoce. Aquí en la tierra. Yo tampoco le voy a reconocer. Aquí en los cielos. Pero esta palabra. ¿Por qué vino? Vino porque el Padre. Les hablaba del reino de los cielos. A toda la gente en la tierra. Les decía. Que era necesario. Que para entrar. Al reino de los cielos. Se arrepintiese. Y se convirtiese. De sus malos caminos. Y en el libro de Romano. El pueblo. Me parece que el pueblo pregunta. Y le dice al apóstol Pablo. ¿Cómo yo puedo? Arrepentirme. Y convertirme. De mis malos caminos. ¿Cómo yo puedo? Aceptar. Aquel Cristo. Del que tú predicas. Y el apóstol Pablo. De lo que dijo. Si crees en tu corazón. Que Dios lo levantó. Que Dios lo levantó de todos los muertos. Y confía ya con tu boca. Que Él es el único. Y suficiente Salvador. Será salvo. Tú y tu casa. Será salvo. Tú y tu casa. Salvo la gloria a esta hora. Salvo. Salvo el amor de Dios. Salvo. 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 En el hijo. Les dijo. Es necesario. que el hombre muera su carne es necesario que el hombre se vuelva de sus malos caminos para poder alcanzar la vida eterna para poder lograr llegar al cielo y sabe que ahora puedo hacer el nombre de Cristo Jesús en el verso 24 del capítulo 7 del libro de Mateo cuando el Padre lo hubo predicado cuando el Padre lo hubo hablado sabe que de repente le dijo aquel que escuchó la palabra de arrepentimiento aquel que escuchó la palabra de salvación aquel que escuchó la palabra que transforma la palabra que cambia y la guarda y la hace le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca sobre la roca ¿dónde, dónde estás edificando tu casa? ahora pregúntale a alguien de nuevo pregúntale a alguien de nuevo ¿dónde edificaste tu casa? ¿sabes? ¿sabes? el hablar de edificación si hablamos de una edificación cualquiera que escucha la edificación lo primero que piensa es en los 500 bloques que tuve que poner a la casa lo primero que piensa es en el hotel 5 estrellas que quieren construir lo primero que piensa es un buen terreno para hacer una buena casa pero de la casa que Jesús está hablando en esta ocasión es del alma del ser humano lo voy a volver a repetir porque necesito que alguien lo escuche la casa de la que el Padre está hablando es el alma es el corazón del ser humano hay gente que ha plantado su casa en la vanagloria hay gente que ha plantado su casa en el odio hay gente que ha plantado su casa en la mentira hay gente que ha plantado su casa en la carnalidad ¿sabe algo? el que está plantado en esto está sobre arena cuando el diablo venga con ímpetu contra tu casa será removido será destruido será grande ruina pero el que edifica su casa sobre la roca el que edifica su casa sobre la roca este será salvo pero señor ¿cuál es la roca de la que usted me habla? predicador ¿de qué roca me estás hablando? él mismo lo dijo la roca él es la piedra del ángulo que los edificadores desecharon ¿cuál es la roca? ¿alguien me puede decir cuál es la roca? la roca es Cristo la roca es Jesús ¿tú quieres que tu alma te salva? ¿tú quieres que tu familia cambie? edifícala sobre la roca edifícala sobre Cristo alevíente de hacer que Cristo búscale Jesús Él te ama y quiere salvarte siento la gloria de papel en este lugar siento la presencia del Rey de Reyes del Señor de señores a su nombre gloria a Dios santo santo me dijo aquel que oye el mensaje de arrepentimiento de salvación y lo acepta le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa en la verdad ¿cuál es la verdad? la verdad es Cristo que Jesucristo vio en el mundo y murió por ti y por mí que siendo Dios todopoderoso dice que dio a su único hijo a su unigénito para que todo aquel con él cree no se pierda no tenga vida eterna no tenga vida eterna esto es edificar la casa sobre la roca esto es edificar su casa sobre la roca ¿qué es? edificar la casa sobre la roca es apartarse del pecado para vivir en santidad y guardarse para Dios que es edificar su casa sobre la roca no vivir con raíz de amalgura ni con odio sino buscar la paz el amor que es edificar su casa sobre la roca es volverse de la idolatría a servir a Jesús es quitarse dios mío dios mío dios mío dios mío que es edificar su casa sobre la roca es dejar los altares es dejar la brujería es dejar la donatría es dejar la hechicería y venir a Cristo Jesús en el cambio en el salvación en el vida eterna alabar a Dios y por el restaurante alabar a Dios y por el restaurante en el vida eterna con la gloria de la tierra y por el restaurante alabar a Dios la abita o a ti o a ti con tu en el valle que es y por el restaurante y por el restaurante el restaurante el restaurante la pinta la lengua estoy hablando el lenguaje del espíritu porque estoy hablando con el padre el espíritu Yo puedo ver un altar del diablo levantado a un demonio aquí Puedo ver un altar del diablo jamás en la quima Y veo una mujer jamás en la quima Perdiendo el tiempo, postrada, adorando a los demonios Y el mismo diablo le está consumiendo, se le está comiendo con yuca Tiene que arrepentirse, tiene que buscar de Dios O altar del diablo en esta tierra, va para afuera ¡Va para afuera! ¡Va para afuera! ¡Va para afuera! Pero dijo, pero dijo Pero el que no escuche mi voz El que no se arrepiente De su malo camino Dijo el Señor Lo voy a comparar Con un hombre insensato O imprudente O tosco O falta de sabiduría y entendimiento Que hizo casas sobre arena ¿Saben qué significa la arena? La arena representa mundo ¿Y sabes de qué casa te estoy hablando? Te estoy hablando de tu corazón Te estoy hablando de tu alma Te estoy hablando de lo que hay dentro de ti No estoy hablando de tablas No estoy hablando de blocos No estoy hablando de tierra ni cemento Estoy hablando de un alma Y un corazón necesitado De que haya una visitación De la gloria de Dios en su vida De que el mismo Padre Le visite en su casa Ahora va a no ser la gloria Del que vive al ya la labia Dios Al que valore la gloria de Dios Él dijo El que no guarde Mi palabra Le voy a comparar con alguien Que ha malgastado su tiempo Sirviéndole al mundo Le voy a comparar a alguien Que ha amado más Vivir en contienda Vivir en enojo Vivir en odio Vivir en idolatría Vivir en vanagloria Vivir en mundanalidad En infialdad Que cuando venga la tormenta Que cuando el diablo y su demonio Hagan lo que quieran con la tierra Ellos también serán destruidos Pero ¿por qué es esto? Porque no aceptaron la verdad Que viene de Cristo Porque no aceptaron la palabra Que viene de que trae salvación Porque no aceptaron la palabra El salto para la vida Eterna La palabra Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Amigos Mientras le sirves al mundo y no a Cristo tu alma corre peligro mientras vives en adulterio y en fornicación predicador que es eso mientras vives estando con mujeres que no son tu esposa tu alma corre peligro mientras vives con hombres que no son tu esposo tu alma corre peligro mientras vives en idolatría predicador que es idolatría mientras sigues sirviéndole a los cuadros a las imágenes a los santos a los demonios sabe algo tu alma corre peligro tu alma corre peligro Cristo no es cuadro Jesús no es imágenes Jesús aleluya aleluya el poder del Dios es deilada es deilada es deilada Cristo Cristo no es cuadro no hay imagen mi Cristo es un Dios vivo mi Cristo es poder mi Cristo es vida mi Cristo es vida y voy a terminarlo con esto voy a terminarlo con esto cuando hablé con un altar de brujería que vi si lo vi lo vi lo vi mando pude ver unas mechas encendidas el altar era extraño porque era como si fuese una casa edificada escuché esto pastor el altar que vi era como una casa edificada que no lo puedo decir lo vi aquí lo vi allí lo vi en el centro de este lugar lo vi en el centro de este lugar yo no conozco este territorio yo no sé cómo se vive en este territorio yo no soy de aquí pero cuando vi esto el Espíritu ministró a mi Espíritu me dijo mira porque es que aquí el Evangelio no crece mira porque es que aquí en este sector tiene tanta batalla el reino de los cielos porque hay aquí los cristianos están peleando y no saben con qué dije Señor ¿qué es esto? mientras estaba llorando en mi mente dice Señor ¿qué es esto? explícame mejor si son semillas que el diablo está tirando por la tierra para sembrar para sembrar e implantar hechicería idolatría inmundicia pecado tiniebla carnalidad todo lo que tenga que ver con el infierno pero diles a ellos que yo vine para deshacerla solo del diablo y para la almira y darle la abundancia edifica tu casa sopla la roca edifica tu casa suelta la roca corre a Jesús corre a Jesús suelta el alcohol corre a Jesús suelta la roca corre a Jesús suelta la miseria corre 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 a Jesús ponle bien a nuestra obra ponle bien a nuestra obra si eres que tu vida cambie corre a Jesús si eres que tus hijos sean transformados corre a Jesús si eres que Dios transforme tu matrimonio corre a Jesús ¡Vamos! 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 ¡Vamos!